Andes en la voz, bitch Ando re loco, no puedo bajar Todos esos olores quedaron atrás Tengo mi crulita pa' disparar Ella me escucha y la tengo moja Todos esos nigos lo saben Tengo el estilo en la llave Esto muy fácil me sale Para cállame, matame, dale Mi honor left a long time ago Fight No more running Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!